Te mandé un poema, lo escribió mi corazón Que no tiene nombre, lo mandó un admirador Soy un soñador, inspirado en tu belleza Que se enamoró al mirar a una estrella Mi amor, mi amor No puedo decir te amo, te amo Te amo, no puedo decir te amo Y sabes amor, es tan difícil decirte amo No me atrevo a hablarte, ni tampoco a acompañarte Pues mi corazón tiene miedo a un rechace Soy un soñador, inspirado en tu belleza Que se enamoró al mirar a una estrella Mi amor, mi amor, no puedo decir te amo Te amo, te amo, mi amor Te amo, mi amor, no puedo decirte amo